Hola, buenos días. Hoy les venimos a hablar de la síntesis de compuestos de níquel. Mi grupo está conformado por General Alexandra Muñoz, Dayana Trujillo y quien les habla, María Victoria. Bueno, lo primero que se realizó fue pesada en un vidrio reloj 2,054 gramos de cloruro de níquel hecha hidratado. Posteriormente, el cloruro de níquel hecha hidratado es disuelto en 3 ml de agua y a esta solución se le añaden 10 ml de amoníaco concentrado. Esta solución es agitada con un agitador magnético durante unos minutos. Posteriormente, como podemos observar, se enfría en un baño con hielo hasta que se forme un sólido color morado. Este sólido es separado por filtración al vacío, se lava mínimo dos veces con 2 ml de amoníaco concentrado enfriado previamente en baño de hielo. La solución que queda en el Meyer es depositada en los residuos de disoluciones básicas de metales y este vuelve otra vez a dejarse por filtración al vacío durante 10 minutos para que se seque el precipitado. El precipitado que se obtuvo fue transferido a un vidrio de reloj y se pesó para calcular el rendimiento. Bueno, y como podemos observar, este es el sólido que obtuvimos, el cloro de chamina de níquel. Entonces, hasta aquí quedó la práctica, chicos. En la descripción del video están los pesos que obtuvimos. Gracias. 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 Gracias.